Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que te han puesto a borrar, boli! ¡Sí, sí! ¡A Sufu! ¡Tío! ¡Sufu, cuatro tercios! ¡Tengo que rusia! ¡Tío, las ranked ya van mal y encima le metís diez cartas por ronda! ¡Venga! ¡Joder! ¡Fuera! ¡No lo había dado, tío! ¡Vamos a quitar todo! ¡Ah! ¡Bastante que he matado a uno de una! Tenían todas las cartas en el horno. Con el menú tienes tiempo para faldarte, ¿verdad? ¿Por atrás? ¿O...? Vale. Pues devuelvo la de la escopeta, que es la única que no he podido hacer. ¿Qué es esto? ¿Te queda Kiko o no? No. ¡Dios! Lo han dejado hecha a terizas. Pues Kassel está en punto. Y a Zami también. La Zami es imbécil. Piano. Y el otro tiene que estar en nada. Lo voy a quemar. Vale. Hard left. Se ha quemado, tío. ¡Qué cojones! ¡No, jodos! Caño planta. Tivo, 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 tivo. No, tío. ¡Ay! ¡Lo han matado! ¡Mierda! Matando a vestido de payaso. La brecha principal, ¿no? No, no, no. No, no. No, no, no. El otro en azul. El otro en azul. ¿Puedes romperlo o lo rompo yo? No. Eh... Rompemos a golpes. Aguálate el pepe. Igual la necesitamos. Dale ahí cuchillazos. Que tardamos menos. Cuidado. Está eso sin reforzar, tío. Sí, ya. Voy a tirar Kiko. Vale, tiro Kiko. Abierto. Otro atrás, tío. Otro en garaje trasero, tío. ¿Cuánta gente hay ahí? One is outside. La puta madre que me parió. Joder, me ha matado. Ya, one outside. Ya, one outside. Qué puto sentido, tío. No, no tiene... Pero también habrá que buscar counter... Que no sé por qué... Bueno, no sé por qué. Porque lo hice mal al principio. Estoy mucho más alto del elo que debería de estar. Estoy deseando perder partidas. Porque me defiendo, pero vamos. 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 Mírame el drone. No lo traes al norte. En... ¿Están roto el drone? Ah, no. Vale. No está. No está ni mirando. No está ni mirando. No está ni mirando. Seguro. Tengo el niño. Tengo el niño. Tengo el niño. Perfecto. Uno va hacia ti. Joder. ¿Tú es donde? No, no, no. Nada, nada. Era esto. Perdón. Sí, sí. Jager está arriba. Cuidado. Si me dejas el drone, me mueves un poquito el drone. Me lo aparecen escaleras. Ah, hay otro más. Aquí el de blue, tío. Bumping. Un blue. Oh, ese hace cuatro, tío. Conector está. No sé para qué querían bravo. No sé para qué querían bravo. Yo estoy en 20k y hay machetos que en 10k. Hombre, claro. No, no, no. Te imagino que en 20k habrán machetos. Yo estoy jugando por 11k o por ahí. Pero yo no tengo nivel de 11k. Uh, se muere. No, porque el murphy es tonto. ¿Oye? ¿Pero cómo...? Oh, Dios mío. Pero, tío, ¿qué elo es este del verano de lo diego? Si lo está escuchando. El compañero de piezo está gritando mucho, pero tiene visitas porque igual está con alguien, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay tiempo para... ...barrear Ok, vamos ¿Hay peña en rappel? No Se subieron Se ha muerto reduit Esta ciudadana me incomoda para jugar Buena ¿He entrado? No, porque he visto balas como... No tengo nada, tío ¿He visto balas como desde dentro? Tío, tío Dos en K9 2 K9 ¿Qué es eso? En Quintuples, en el balcón exterior Piano No Un piano window Un K9 Tienes que ayudarle, eh He's in middle side Ok No sé por qué mira ahí se... Tiene el call, tío Joder, en un eje mía que jodido que eso esté abierto, macho ¿Sabes que tienen en común Cristobal Colón y un cura? Que ambos estuvieron encima de la niña Joder Casi mató al warden de wallbang Joder Madre mía Joder ¿Y ahora por qué me da lagazos, tío? Lo he visto, no? Lo habéis visto, yo lo he visto Más Más Bueno El main bridge está más abandonado El main bridge está más abandonado ¿Puedes? ¿Estás en punto? No T outcome T ہers Esto ha faltado uko El main bridge está And garage Day Paso humano Paso Atrás El main bridge está la cubierta 1 2 ments El main bridge... A Porr Si no holdes tu angle, ¿qué es eso? Baki, Sampster, solo main. Nah, te he hecho una refrag, no sabes desde donde. ¿Te he matado? No, de Wildvan, si. He visto las balas más o menos por donde iban. Joder, ando, macho. Un minuto entero. Eye on a dead defuser. Tal vez un blue. Sí, tal vez. No hay información. Ash está ahí, el otro. Mira, esto lo llamo yo, COVID Brian. Alguien se ve el main. ¡Joder! me ha into the main. Un minuto no peges, no peges, apenas jueces seguro. A ver, qué susto. Es que estoy oyendo a ellos. Me he usado la porca, dobleo. ¿Quién tiene una shield? ¿Esto juean piano? No hay uno. esos agentes ves? ahi es donde me doy cuenta de lo que tenemos los agentes que estamos jugando bueno, warden creo que tiene warden creo que tiene warden creo que tiene pues no me bichan si hay alguien en estoy romeando ahora rappelling the window no, ya esta muy buena joder, iba a otro no, abajo en la puerta donde es solrano solranois, no? es maso donde esta? no se, hay uno arriba del todo en quinto place la puerta esta allí, esta subiendo ahi creo que derecha de ahí mir de derecha, derecha, derecha ahí 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 ¿Qué te den? 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 Mira la cámara, David, del garaje Persona en plan, en la otra parte No veo nada No veo nada Vamos a jugar seguro Kates, Kates, Kates Kates, Kates, Kates I can't Ah, lo ha matado ya Vale, ahora se te ha pillado Que ganas tenía, ¿no, Matt? Bueno A ver si puedo volver a punto de una santa vez, tío Me... Está en Roamer, eh No sabía No sabía K9, K9 Es bottom main Pulse, no lo sé ¿Te hablas inglés? 40 segundos Menos mal que te lo he dicho de Solis, mi niña No, esto está ganado ¿Ya se puede jugar? No, no, no Esta es mi segunda partida en dos horas de stream, eh Y menos mal que no han baneado Que han quitado lo de los vans, porque me tendrían que haber baneado Se le va a guardar al KD El pool se sabe que tiene 10 metros de rango Seguro que si recargo pasa uno Seguro que si recargo pasa uno Uuuu 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 Parpadeando Vamos a hacer ruida a ver si asoma alguno Warden no ping Qué regalada, ¿no? Pueden un castle ahí Pueden un castle ahí Main bridge is open I can try to play No, no, careful He's playing pendrive Warden Sobre este Micia me va a ayudar también si me ha salvado ¿Yep? He's moving He's moving He's On los Uno de los Estábamos más o menos, no, está en la biblioteca ahora 2 personas en la biblioteca está en la biblioteca ay, joder, que mal esta puta ronda, todo mal tío en bar puto guarda en ese, bah en la biblioteca, en la biblioteca, cuidado no importa Solis está en la biblioteca rompe la cámara porque este no la rompe buena Solis está en la biblioteca a Solis está esperando al plante, vas a tener que bitear si vas a plantear Solis está en la biblioteca está en bar, Solis pero con lesión que estaba aquí careful main claro pero, ah, que son 3 joder, pensaba que quedaban 2 los cadáveres los quitáis, eh, Ubi, pero estas putas mierdas no, 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 estamos en la biblioteca te voy a mirar, que no vayan a por ti te voy a mirar, que no vayan a por ti hay un pack hay un pack Han abierto main, la puerta Este ángulo, tío, es que es una barbaridad Hay uno por... No sé si eres tú, por comedor Hay uno ahí encerrado Se me ha escapado porque me tumbejo Hay uno en comedor, dices Creo, o es uno de nuestro equipo Joder, me bité el puto dron ¿Me han abierto main? Creo que no Están pegando por aquí drones Yo creo que ya he gastado bastante tiempo aquí Tenemos cámara de main, Davids Sí Es que no sé si veo, si hay alguien Sí, sí, sí Esta, vale, se ha ido a bar ¿Puedo dejar un C4 aquí, si no rompe la cam? Sí, en la ronda Vale, vale, esto... Ahí lo dejó, ¿no? Estoy tratando que pago Vale No, la va a romper No Está en la puerta de main Perdón, cerré, no rompe la camisa No, lo dejé A la puerta de main No, lo agarré ¡Hatch! ¡Hatch! Mira, hostia. Pasa Mario, muchas gracias por la sub. Sí, pero me parece un poco de sitio así, ¿no? Creo que el gadget Kade está arriba, en la top main. Está teniendo otro castle aquí abajo. Igual que antes. Ese drone es rival. Ese drone es malvado. Kade. Tiene alguien en blanco. Es un contacto. Tiene a la vuelta. Espera un saludo. No, no! ¿Dónde está en backstars? Kaden, ¿puedo conectar? Solo uno dentro. Vamos a pulgar, vamos a pulgar. Estoy brechando, estoy brechando. Aro, solo hay una punta. ¿Puedo plantar? ¡Puedo plantar! No plantar. Creo que es Rowan. ¡Ay! Está la puertidita ahí detrás. Joder, he fallado. ¡No, no, no! Sí. Open. Vale. Just play safe. He's inside now. Don't peek. I'll tell you when he sees you. Weeo. Vale, dale, dale. Dale, dale. Sin miedo. Go. Nice. Vale, porque si te mueres, lo mata luego el otro. O sea que... Ha jugado fatal el tiempo. O sea que si te mata, tiene que matar al otro todavía. O sea que no... ¡Hala! ¡Soldaduras, Manolo! Buen... Buen arma detrás por ahí, ¿no? ¿Has visto? Es una réplica. En escala real, ¿eh? No, no, no.